Hola, buenos días. Vamos a continuar con las clases de retina. ¿Está live? Sí, gracias. Gracias. Y hoy vamos a hablar acerca de la telangiectasia macular. Entonces, a modo de introducción, esta también es llamada telangiectasia macular, perifobial o yuxafobia lidiopática. Esta va a incluir distintas enfermedades vasculares que básicamente van a afectar los capilares del polo posterior. Si bien antes se habían utilizado muchas como clasificaciones que eran tal vez muy complejas, existen básicamente dos formas que son como que las formas básicas y distintas, que sería la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es de anomalía vascular de desarrollo o congénita, que generalmente es unilateral, que suele ser parte también de un espectro un poquito más amplio de la enfermedad de Coates, que también hay una clase preparada específicamente para esto. Mientras que tipo 2 es ya la forma bilateral, esta es adquirida, es la diferencia, y se presenta también en personas de mediana edad y mayores. Entonces, al día de hoy vamos a hablar de esta telangiectasia macular tipo 2, o sea, la fórmula bilateral que es adquirida y que suele ser por causa desconocida, como tiene también alteraciones características de los capilares maculares y también de generación neurosensorial. En cuanto a su clasificación, en 1968, Gart reconoció que la enfermedad de Coates era esta nueva enfermedad vascular del desarrollo y también introdujo esta nueva entidad distinta, y fue él quien la llamó telangiectasia retiniana y uxafobio lariopática. Luego, en 1993, ya dio como resultado esta clasificación que les comentaba, que era muy extensa y detallada, y fue para el 2006 que Januzzi ya como que refinó más esta clasificación y utilizó nuevos sistemas de diagnóstico por imagen complementaria, que fueron el OCT y la angiografía estereoscópica de alta velocidad. Él lo realizó en una cohorte de 36 pacientes que tenían telangiectasia macular de varios tipos. Luego, ya fue también Januzzi que introdujo también el nombre telangiectasia macular idiopático, como que se acortó un poquito más de este nombre. Y se propuso que la telangiectasia macular tipo 1 sería la telangiectasia aneurismática, que antes era la que les comentaba que se conocía como enfermedad de Coates o enfermedad aneurisma miliar de Leber. Y la primera condición, o sea, esta telangiectasia macular que había sido acuñada así, telangiectasia yuxtafobilar por gas, ya más adelante se convirtió en una telangiectasia macular idiopática o telangiectasia macular tipo 2, que es la que vamos a hablar. También los otros tipos que existen desde la telangiectasia yuxtafobial que se habían asociado con otra enfermedad sistémica, en esta clasificación pues se eliminaron porque faltaban sujetos o que ellos pudieran demostrar que llenaban estas otras categorías. Entonces se eliminaron y quedaron ya solo esta tipo 1 y tipo 2. En la epidemiología, en el estudio del Viewer DMI Story, se regrabaron las fotografías de fondo estereoscópico de los ojos de 4.926 personas de entre 43 a 84 años y de estos el 99% eran blancos. Para telangiectasia macular tipo 2. Aquí se identificaron entonces 5 individuos, de estos fue una mujer y cuatro varones que tenían telangiectasia macular tipo 2. Al final esto daba una prevalencia del 0.1%. La edad promedio fue de 63 años y se encontraron manifestaciones bilaterales en dos pacientes. En el estudio de cohorte colaborativo de Melbourne, fue un estudio australiano que analizó 22.415 caucásicos y ellos buscaban características típicas de telangiectasia macular tipo 2 en las fotografías de fondo de ojo no midriático. Identificaron a 12 pacientes que tenían una posible telangiectasia macular tipo 2 unilateral y 5 pacientes que tenían signos de telangiectasia macular tipo 2 bilateral. La edad promedio fue de 63 años. Igual en este estudio oscilaba entre los 53 y los 72 años. Y 3 de los 5 casos bilaterales eran mujeres. Aquí se los informó un caso que ellos definían como muy convincente con brillo gris temprano y vasos telangiectasicos temporales a la fobia. Y al final los autores de este estudio concluyeron que la incidencia en la población variaba entre 0.0045 a 0.022, la cual vemos que sí es sumamente menor a la que encontraron en el estudio de Beaver Damai-Story. Luego se hicieron también estudios en África en dos poblaciones en países africanos. En total fueron 8.599 participantes y la prevalencia de telangiectasia en estos estudios fue de 0.06 tanto en Kenia como en Nigeria. Y es posible que en estas poblaciones se haya subestimado la verdadera prevalencia porque aquí solo estaban disponibles las imágenes de fondo de color. Y como les mencionaba al principio, ya se ha demostrado que hay otras tecnologías de imagen como la engeografía, la OCT, que tal vez son un poquito más sensibles para detectar las etapas tempranas y también las etapas que suelen ser asintomáticas de la telangiectasia macular tipo 2. Y este proyecto de telangiectasia macular, MACTEL, que consiste en un consorcio internacional de investigadores que evalúan la historia natural de esta afección ocular con el objetivo de realizar ensayos clínicos para luego poder evaluar las posibles terapias. Aquí estudiaron a una población que era mayoritariamente blanca y no estudiaron mucho la participación que tenían también otras etnias, fue más que todo blanca. Y las proporciones de mujeres que informaron aquí y las que se informaron en el estudio por Januzzi fueron aproximadamente 34 y 58% respectivamente, pero en promedio a los participantes de este proyecto que tenían una edad media de 61 más o menos 9 años, se les diagnosticó la enfermedad a los 57 años. Entonces podemos ver cómo en general la mayoría eran ya personas mayores y también cómo se podía presentar esta de forma bilateral. Entonces, ¿cuál va a ser la presentación clínica? En apariencia del fondo de ojo, como les decía, esta suele ser bilateral, pero un ojo puede estar un poquito más avanzado que el otro, entonces no nos debe hacer confundir que únicamente creamos que el más avanzado sea el afectado y que sea unilateral, esta suele ser bilateral. Todas las lesiones tienden a comenzar de manera temporal al centro foveal y ya posteriormente van a ir afectando toda el área para foveolar, pero algo importante es que suelen empezar de manera temporal. Y un tip que la manifestación fundoscópica más temprana va a ser la pérdida sutil de la transparencia retiniana en la región perifobial. Entonces aquí vemos esta imagen que nos demuestra la pérdida de transparencia retiniana, que resulta en esta como decoloración grisácea, que vamos a ver de la retina que se puede llegar a ver ya sea centrada o alrededor de la fovea. Entonces, la pérdida de transparencia retiniana se va a volver más pronunciada con el tiempo, luego se va a producir dilatación de los capilares para foveolares en el área para foveal temporal y, como les decía, se puede extender para ya terminar rodeando toda la fovea, y se describió que estos capilares, que suelen ser levemente ectásicos, van a afectar principalmente a la red capilar, que es un poquito más profunda. También, en cuanto a la fuga tardía, hay hallazgos angiográficos de fluirseína temprano sin esta telengenca semacular tipo 2, y en este caso podemos ver en la imagen B esta fuga tardía. Pero también se han identificado que hay afecciones tanto de la circulación retiniana interna como externa, y a diferencia de la telengenca semacular tipo 1, el exudado retiniano duro no se ve, al menos que haya tal vez ya evidencia de no vascularización. También se pueden observar estos depósitos cristalinos en la interfaz vitroretiniana a lo largo del curso de la enfermedad, y es en el caso lo que nos muestran en esta imagen. Nos muestran cómo podemos ver estos puntos cristalinos en la interfaz vitroretiniana. Ahora, las venulas dilatadas y romas, ya sea como vasos únicos o múltiples, a menudo se van a asociar con capilares ectásicos, pero aquí a medida que estos vasos se van dirigiendo a la fobia, por lo general van disminuyendo de diámetro, pero en esta telengenca semacular tipo 2, es lo contrario aquí, se dilata, y pueden llegar a hacer un giro en ángulo recto, y luego ya se sumergen en las capas más profundas de la retina. Entonces, vamos a poder nosotros también ver eso en las imágenes, en esta fotografía, vemos los vasos retinianos de ángulo recto, que se manifiestan como ya sea arteriolas o venulas rogas, que van a conectar el plexo retiniano superficial y más profundo, y estas son características fundoscópicas típicas, de esta telengenca semacular tipo 2. Estos vasos de ángulo recto pueden ser difíciles de apreciar, pero también, así como en este caso, vemos también este ángulo, este vaso que cambia de dirección como en este ángulo recto, y también vemos esta placa de pigmento en el ojo. Entonces, eventualmente puede ocurrir una migración de pigmento intrarretiniano y una hiperplasia del epitelio primitario de la retina a lo largo de las venulas dilatadas, pero además de esta migración celular de las células del EPR, también los cambios atróficos de la retina neurosensorial van a ser otro hallazgo que puede estar bastante frecuente, y en este caso vemos la hiperplasia epitelial del pigmento retiniano que como que rodea la vénula del ángulo recto. Entonces, en algunos ojos se puede hacer evidente esta mancha amarilla o lesión bitiliforme en el centro de la fobia con una ligera pérdida de la depresión fovial, pero otros cambios fobiales también incluyen agujeros laminares o maculares de espesor total que se han detectado en el examen clínico y algunos han logrado ser confirmados por imagen. La degeneración y la atrofia que se asocian con esta enfermedad contribuyen a esa formación de los agujeros y la reparación quirúrgica puede no necesariamente resultar en una mejora estructural o funcional. Ahora sí, ya la neovascularización, que les mencionaba que el desarrollo de la neovascularización va a ser a menudo, aunque no siempre, pero sí precedido por una médula en ángulo recto y la hiperplasia pigmentaria intrarretiniana que se suele presentar, como ya les había dicho, en la región temporal a la fobia. Esa neovascularización se va a ver más comúnmente temporal, pero se puede ir produciendo exudados retinanos duros, se llama intrarretiniano y también hemorragia subretiniana o intrarretiniana. En este caso vemos en esta imagen la neovascularización subretiniana que va a ser una complicación rara de la telanguitesis macular tipo 2, pero puede suceder, así que hay que tenerlo presente. Y la hemorragia intra y subretiniana, como vemos en esta imagen, van a ser características de esta telanguitasia macular neovascular tipo 2. Estos complejos neovasculares van a ser de origen retiniano, como se ve por el vaso que alimenta desde las arterias retinianas y el drenaje hacia allá las vénulas. Y esto se puede a veces ser indistinguible de la neovascularización coreoidea con anastomosis coreo-retiniana. Entonces, en ese caso, vemos aquí en esta imagen la telanguitasia macular neovascular que muestra esta membrana neovascular subretiniana que, como podemos ver, es alimentada por una arteriola retiniana y a su vez también drena por una venula retiniana. Podemos ver aquí, ¿verdad? También una cicatriz disiforme puede ser ya la etapa más avanzada de este proceso. En este caso nos muestran en la imagen una cicatriz fibrovascular con anastomosis coreo-retiniana que puede ser el punto final del proceso patógeno de la telanguitasia macular tipo 2. A veces puede ser un poquito indistinguible la de la cicatrización disiforme en la degeneración macular relacionada a la edad, pero vamos a ver que hay una falta de drusas y que generalmente esta hiperplasia del pigmento retiniano es más prominente. Podemos hacer ciertas imágenes, ciertos estudios complementarios. Entre estos, la autofluorescencia del fondo de ojo que va a ser uno de los primeros signos, la pérdida del centro hipofluorescente. Este centro suele ser hipofluorescente pero en estos casos se suele perder por el agotamiento del pigmento macular en esta patología, en esta condición. Incluso en ausencia de cualquier forma de floreceína o cualquier otro signo que sea especialmente en los pacientes con telanguitasia macular tipo 2 asimétrico, esto suele ser ya diagnóstico y el área de hiperplasia pigmentaria de la retina va a aparecer entonces aquí hipofluorescente. Aquí vemos esta imagen que nos muestra la pérdida del pigmento fobial que es un hallazgo temprano. En la primera imagen hacen referencia a un bloqueo de autofluorescencia en la mácula central por pigmento saludable, mientras que ya en esta segunda imagen vemos la hipofluorescencia en la mácula central, así como este bloqueo irregular del pigmento intrarretiniano. También en la engeografía ya con floreceína en la GF, el hallazgo distintivo en la telanguitasia macular tipo 2 han sido estos capilares telanguitas y coso que han comenzado predominantemente temporal a la fobia, pero como les menciono, luego ya mientras va avanzando puede ir afectando toda el área parafobia. En esta engeografía estereoscópica se ha demostrado que la vasculatura más profunda está involucrada, pero los capilares más superficiales también pueden contribuir a la fuga de la floreceína. La tomografía de coherencia óptica es el cambio tal vez más sutil y más temprano en el agrandamiento temporal del agujero fobial y esto va a resultar en un agujero asimétrico con un área temporal más delgada que la nasal. Ya con el tiempo se ve la interrupción de la unión del segmento interno y el externo del fotoreceptor que ahora es denominada como zona del hipsoide y que nuevamente va a ser temporal a la fobia. Eso sí se nos tiene que quedar. Y ya con la progresión van a ir formando estas cavidades hiporreflectantes en la retina interna y estas pueden ya describirse clínicamente como los agujeros maculares pseudolamelares. Esa enfermedad progresa con el aumento de estas cavidades hiporreflectantes en la retina neurosensorial externa y puede llegar a conducir a la atrofia. En este caso vemos en estas imágenes en la primera una geografía con fluorescidina en fase media que podemos ver esta tensión macular temporal que es secundaria de la telangie que es macular tipo 2. En la imagen B ya vemos una geografía por OCT de la misma persona, en el mismo paciente, en la misma ubicación y vemos como estos vasos anormalmente profundos están como en gran parte ocultos o no los podemos ver tan bien, ¿verdad? por estos vasos retinianos que se encuentran a los lados o sobre estos. Se puede observar también como estos vasos retinianos pareciera como que estuvieran atraídos hacia el lugar de la mácula temporal y en el lugar donde la vena del ángulo recto ingresa a la retina un poquito más profundo que en este caso es lo que nos demuestran aquí con la flecha que vemos aquí que es donde como que entra y ya se pierde ya no desde una vista frontal ya no se puede observar. En la imagen C nos hacen un acercamiento de esta donde ya podemos ver bien bien como es que está y donde ingresa esta vena y en la imagen D nos dan una vista desde atrás donde podemos ver toda esta invasión vascular donde que es esto amarillo y lo podemos ver ya más fácilmente. Entonces, la función visual la presentación más común en las primeras etapas de este va a ser en un 79% una visión de lectura con discapacidad y en el 12% la presencia de metamorfopsia. Entonces, la discapacidad visual en estos casos puede ser leve pero la pérdida de la visión en un ojo se logra informar con frecuencia. La visión puede disminuir gradualmente con la progresión de la enfermedad y la agudeza visual que ya se encuentra menor a 20.200 o sea, ceguera legal en estos casos es rara pero se puede ver ya en las etapas avanzadas cuando ya hay una atrofia marcada de los fotorreceptores centrales o cuando es ya secundaria un área grande que ya está incluso afectada por neovascularización pero a pesar de este deterioro visual que suele ser leve la calidad de vida sí se ve bastante afectada así que hay que ponerle mucha atención. la microperimetría puede ayudar a correlacionar los cambios estructurales con los cambios funcionales en este caso los defectos de la sensibilidad retiniana parecen como que correlacionarse con la atrofia retiniana externa que se ve en las imágenes por OCT y también las áreas de hiperplasia pigmentaria de la retina a menudo van a correlacionarse con algún escotoma denso. Entonces el uso de esta perimetría para poder correlacionar tanto los cambios que se observan en la OCT puede resultar de gran medida para medir también no solo cómo está en el momento sino los cambios a largo plazo a lo largo del tiempo y esto puede ser útil para hacer ya sea los ensayos clínicos o todo esto para poder probar las distintas terapias. La genética se ha descrito que hay un patrón de transmisión vertical que sugiere que haya un patrón autosómico dominante pero vemos cómo estas influencias pueden afectar ¿verdad? Se hizo un estudio donde la aparición de esta afección en gemelos monocigóticos hermanos y familias sugiere que si hay una asociación genética pero como les decía puede verse influenciado por ya factores ambientales o la interacción gen a gen que podría también explicar variación en la expresividad o la penetrancia del patrón que muestra diferentes severidades de la enfermedad en personas con la misma afección entonces puede también influir en el ambiente y el gen mutado de ataxia telangiectásica que se ha implicado en esta patogénesis de la telangiectasia macular tipo 2 se ha asociado con enfermedades sistémicas la mayor población de los pacientes que tienen telangiectasia macular tipo 2 hasta la fecha se ha encontrado una alta prevalencia de diabetes meditus en el 28% y también en pacientes hipertensos en el 52% y también se ha demostrado que se ha asociado con personas con obesidad y enfermedades cardiovasculares y entonces estos factores de riesgo también nos pueden a nosotros ayudar a comprender cuál es la patogénesis de esta condición para poder hacer un diagnóstico diferencial vamos a distinguirlo de una oclusión de rama de vena de la retina porque pueden dar lugar a cambios capilares segmentarios pero se puede distinguir porque van a involucrar un área de distribución distal a un cruce arteriovenular y no en sí que no cruza el rafo horizontal al menos que ya haya una formación colateral en la retinopatía por radiación pues esta generalmente implica un área de la retina un poquito más grande y se acompaña de manchas de algodón y no vascularización prerretiniana que como ya vimos no son características de la talangetase macular tipo 2 y también pues lógicamente vamos a poder tener información sobre esto o descartarlo si el paciente ha tenido historia de radiación ya sea en el ojo en la órbita o en la cabeza la degeneración macular no vascular relacionada a la edad pues estas sí se pueden a veces llegar a enmascarar o a confundir una de la otra entonces hay que tener mucho cuidado como lo mencionaba con las imágenes que les mencionaba hace poco y la retinopatía por tamoxifeno que hay un informe reciente que demostró que esta retinopatía por tamoxifeno podía tener una gravitación foveal pseudoquística que podía llegar a asimilar o a imitar las cavidades que a veces se llegan a ver en los ojos con telangieptasía macular tipo 2 se ha estudiado la correlación clínico-patológica y basado en la tensión de la retina con fluoroceína en los ojos con edema mínimo Gass postuló que era posible que la normalidad primaria pudiera encontrarse en las células neurales parafobiales de la retina o en las células de Müller se hizo un examen histopatológico de los ojos de una mujer de 58 años con telangieptasía macular tipo 2 que no demostró capilares telangieptasicos pero sí mostró un estrechamiento del diámetro del vaso y se encontraron degeneración de pericitos acumulación de lípidos y la membrana basal multilaminada todos eran similares a los que se habían observado en pacientes diabéticos y prediabéticos también se hizo otro estudio histopatológico que demostró la dilatación y proliferación de los capilares retinianos en los espacios retinianos subretinianos y prerretinianos externos y también migración del pigmento perivascular a lo largo de los pasos telangieptasicos una demarcación aguda entre la retina dematosa y no dematosa que estaba frecuente y afectaba a todas las capas de la retina entre esta la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares también el estudio histopatológico más detallado hasta la fecha examinó el ojo de un paciente que era ya de 65 años de edad que tenía telangieptase macular tipo 2 y encontró una expresión reducida de los marcadores específicos de células de Miller en la fobia que al final se correlacionó con el agotamiento del pigmento que era visible macroscópicamente en esta área entonces como opciones terapéuticas la telangieptase macular tipo 2 cuando es no asociada a una neovascularización se dice que no existen terapias que hayan sido aceptadas y en cambio en las complicaciones ya neovasculares de estas se puede ofrecer una terapia transfopilar terapia fotodinámica o agentes antiangiogénicos de estos agentes antiangiogénicos han sido un poquito más aceptados porque han demostrado que si pueden reducir los efectos pero hay que también tener cuidado porque también pueden llegar a tener efectos adversos o efectos nocivos cuando se dan en los ojos en la forma no neovascular en la forma neovascular nos van a ayudar a estabilizar las complicaciones neovasculares y también van a ayudar a mejorar la visión entonces en resumen y para concluir como también indicaciones para futuras investigaciones a pesar de un marcado aumento del conocimiento de la telangitis ocular tipo 2 la patogénesis sigue siendo desconocida está bien establecido que es una enfermedad bilateral que afecta a los pacientes en la sexta década de la vida la mayoría de las personas progresan desde un estado asintomático pero que sí es clínicamente identificable a través de una secuencia patogénica bien descirita bien caracterizada que ya eventualmente va a desarrollar una discapacidad visual significativa a pesar de los intentos del tratamiento farmacológico láser y se se espera y se espera la investigación futura pueda descubrir la base molecular y que identifique objetivos un poquito más específicos para un mejor tratamiento y por qué no la cura listo eso sería muchas gracias por su atención gracias gracias gracias